Bellucci Hermanos, calderas, máquinas para lavaderos y lintorerías, lavadoras de ropa, equipos de limpieza seco, centrífugas hidroextractoras, quemadores a gas. Horario laboral, lunes a sábado de 8 a 13 horas y 17 a 19 horas. Teléfono 0341 494 1208 Bellucci Hermanos, Juan Bautista Alberdi 1209, Carcaraña, Santa Fe. Bellucci Hermanos, Juan Bautista Alberdi 1209, Carcaraña, Santa Fe.